Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, los leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado, y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz, y venga sobre mí, tu bendición. Amén. En este momento examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. Pensamientos. Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura. Palabras. ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? Obras. ¿Omisión de la misa en días de precepto? ¿Desobediencias, impaciencias, hurtos? ¿Malas miradas o acciones impuras? ¿Excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho, o pensamiento. Perdóname. Porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en el silencio de esta noche me acerco hasta ti, para darte gracias por tu amor, por tu generosidad, y por todo lo que me regalaste a lo largo de este día. Señor, hoy elevo esta oración hasta ti, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque estuviste conmigo a lo largo de este día, dándome tu guía y tu protección. Gracias porque hubo comida en mi mesa, gracias porque tuve un techo que me resguardó, gracias por mi familia, y gracias por todo lo que aprendimos y logramos en esta jornada. Señor, te agradezco también por haberme permitido realizar todos mis trabajos y obligaciones, siempre con tu compañía y tu dirección. Gracias, porque tú me das fuerza para seguir adelante, y porque en tu amor, Señor, encuentro la guía y el impulso que necesito, para poder crecer en mi fe y alcanzar mis metas. Gracias por cada cosa que pude vivir, por los momentos buenos que me dieron alegría, y gracias también por las pruebas que forjaron mi carácter y me hicieron crecer. Gracias Señor, por haber cuidado a mi familia, y por permitirnos regresar al hogar para tener un buen descanso. Y aunque algunas tareas nos hayan quedado pendientes, dormiremos con la felicidad de saber que la semilla que sembramos hoy, muy pronto habrá de germinar, y que la suma de pequeños esfuerzos, es la clave de los grandes logros. Amén. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por haber cuidado de mí y de las personas que más amo. Gracias por todo lo que nos diste, y muchas gracias por todo lo que nos darás. Te pido que nuestra noche sea de descanso y paz, y que desde mañana, nos concedas la aventura de vivir rodeados de tu amor, tu paz, y tu bendición. Padre amado, mi familia y yo nos disponemos a descansar, y te pido que por favor nos regales una buena y plácida noche, y que seas tú, cuidando nuestros sueños, cubriendo nuestro hogar con tu manto, y librándonos de todo mal y peligro. En esta noche te entrego mi corazón, y pongo en tus manos nuestra vida, nuestros anhelos, y también nuestras preocupaciones. Permite que el sol del nuevo día ilumine nuestra senda, y danos tu protección y tu compañía, pues siempre necesitamos de tu sublime presencia. Y mañana, cuando el cantar alegre de las aves anuncie la llegada del nuevo amanecer, permite que tu paz y tu armonía, sean con nosotros, que nuestras fuerzas, se hayan restaurado, y ayúdanos a vivir celebrando triunfos en regocijo, bienestar, y prosperidad. Padre celestial, en esta oración también quiero pedirte por todos aquellos que terminan este día con tristezas y dificultades, te pido que seas tú, llevando calma y regocijo a sus vidas, para que con tu ayuda, puedan superar la angustia, la ansiedad, y las tempestades. Señor, en esta noche pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia, y nuestro hogar. Por favor sé nuestro guardián, cubre nuestra casa con tu manto, y líbrala de todo peligro. Por favor cobija nuestros sueños, danos un agradable descanso, y permítenos la dicha de un hermoso despertar. Y mañana, una vez el sol raye y anuncie la llegada de un nuevo día, por favor danos la fortaleza y la sabiduría para vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, toma nuestras manos, y enséñanos el camino que nos conducirá a alcanzar nuestros anhelos. Amado Dios, gracias por este día que termina, y por haber cuidado de mí, y de las personas que más amo. Te pido que ilumines nuestra noche, con amor, y permite que nuestro sueño, sea plácido y reparador. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar, y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo, para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, díenos en la adversidad terrena para conducirnos, con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios, y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos sólo en las manos de Dios, con confianza, para que Él, pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like, y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.